¡Hola Silvia! Hoy vamos a hablar de Black Friday, porque nosotros consideramos que muchos negocios no lo hacen tal y como dicen, de que hagan descuentos. Vamos, que si inventan lo de los precios los van a subir ahora, porque llega la época de Navidad y te dicen que te van a hacer algún descuento. Pero sí que es verdad que aunque sepamos que esto es un poco mentira, pues nos gusta la aventura de ir a comprar, ¿verdad? Sí, y un par de cosillas han caído. Hemos comprado alguna cosa de música que salía más barata... Algunos zapatos de alguna tienda pequeñita para que los pequeños negocios también se fomenten con estas cosas. Y entendemos que perfectamente este día puedes pagar un presa, algún caprichín, pero porque quieras comprártelo, no porque te vaya a salir más barato.